La presencia musulmana en Ceuta Pero además, otras culturas conviven en ella, como los judíos o los hindúes. Ceuta ha sido una ciudad estratégica a lo largo de toda la historia. Y ahora, nosotros también tenemos presencia allí a través de nuestros hermanos. Porque hay una gran necesidad que cubrir. Ellos también necesitan la gracia, compasión, perdón y esperanza de un Dios que salva.